Vamos a terminar nuestra serie, nuestra serie que se llama Prepara un Lugar y como ya vieron en el promocional la próxima semana iniciamos en agosto un tema muy interesante que se llama las puertas abiertas hay puertas que por generaciones fueron abiertas en nuestras familias y a veces no las hemos detectado y a veces ahí está la causa de muchos de los problemas que venimos arrastrando ya entregamos nuestra vida a Cristo pero aún así todavía hay influencia de esas puertas que se han ido quedando abiertas y con el favor de Dios se van a ir cerrando de nuestras vidas esas puertas, hay puertas de adicciones, de inmoralidad, de tristeza, de depresión, de suicidio son un montón de puertas que se quedan abiertas por generaciones y a veces se ve como se repite generación tras generación muchas de estas conductas pero cuando las detectamos pues en el nombre del Señor ¿verdad? se cierran y no se abren más así es que eso va a empezar la próxima semana vamos a terminar nuestro tema acerca de Prepara un Lugar hoy vamos a hablar de la iglesia la iglesia más allá de nuestras generaciones la misión de Abraham que fue el primer tema que hablamos fue que él tenía que ver más allá del tiempo ¿verdad? porque la promesa para él fue que iba a ser bendición a todas las familias de la tierra aún después de siete mil años que estamos aquí sigue cumpliéndose esa promesa Abraham tuvo que ver más allá del tiempo después hablamos de David que tuvo que ver más allá del linaje real que él tenía más allá de su familia más allá de sus generaciones familiares después hablamos de los discípulos que tuvieron que ver más allá de su entendimiento ellos estuvieron expuestos al ministerio de Jesús y vieron y oyeron cosas que en ese momento no las pudieron entender mucho de lo que pasa en nuestra vida al igual que ellos no lo podemos entender pero nuestra visión tiene que ir más allá de nuestro entendimiento y hablamos la semana pasada acerca de Jesús Jesucristo su misión era salvarnos redimir al mundo del pecado y no solamente él se quedó con esa misión él fue más allá de su propia misión y ahora nos está esperando con un lugar que ha preparado para que todos podamos estar allá con él la iglesia la iglesia también tiene que prepararse y tiene que ver más allá de nuestra generación de lo que estamos viendo ahorita aquí nosotros somos una generación la mayoría de ustedes son primera generación de cristianos una vez hicimos esta pregunta y la mayoría son primera generación de cristianos es decir es la generación de conquista es la generación que ha tenido que entrar a conquistar a pelear con situaciones del pasado con idolatría con muchas cosas es la generación de conquista pero después de una generación de conquista se tiene que levantar una generación de edificadores aquí está en estos niños que se acaban de salir ahí está nuestra generación de edificadores ellos van a empezar ya a edificar a ellos ya no les tiene que tocar conquistar nosotros estamos conquistando ya todas esas áreas conductas hábitos en nuestra vida personal y familiar a ellos ya les tiene que tocar edificar pero muchas veces si la iglesia no ve más allá pierde de vista a la siguiente generación y entonces viene una un quebrantamiento viene una disminución y la iglesia cae el viernes que estábamos cenando allá en Phoenix con mi mamá invitamos a cenar al suegro de mi hermana el pastor Víctor Alfonso Muñoz que fue el que ya les comenté una vez él fue el que me presentó de bebecito que chulada imagínense nada más gordito chula chamaco verdad él le tocó presentarme pobrecito me tengo que cargar para presentarme al señor el hermano tiene también noventa y tantos años este y él estuvimos platicando mucho cerca de la iglesia de allá de Pachuca Hidalgo donde crecimos y este tantísimas cosas similares a lo que estamos viviendo nosotros aquí porque pues la historia siempre es la misma hermanos es lo mismo que se viene repitiendo y él hablaba de muchas cosas y mi esposo y yo nada más nos veíamos y nos daba risa de que pues son las mismas cosas que seguimos pasando en todas las iglesias y este hombre ha predicado estuvo como evangelista en noventa y cinco países estuvo predicando toda su vida se recorrió el mundo hablando de Cristo y todo ya no camina ya está con su oxígeno ya está apenas con trabajo se mueve este dice tuve que cancelar citas me dice a a Nueva Jersey a a a no sé dónde porque me están invitando a predicar quieren que voy otra vez a la India dice pero tengo muchas cosas que hacer dice que lindo el hermano no o sea ya no se puede ya no lo pueden llevar por supuesto ya no puede viajar pero él dice tengo cosas que hacer voy a escribir un libro y voy a hacer otras cosas pero él en su mente está todavía seguir sirviendo al Señor a los noventa y tantos años yo le dije a mi esposo oye yo a los sesenta me retiro y se acabó el asunto no vuelvo a saber nada y este hombre me dice yo tengo que ir a predicar a la India noventa y cuatro años tiene el hermano Muñoz y todavía dice que se quiera predicar a la India man dije no ya la regué yo le voy a decir pues mándame no entonces vamos a hablar acerca de la iglesia hermanos vamos a terminar esta serie hablando ya no de ejemplos individuales sino de la iglesia el cuerpo de Cristo como a lo largo de más de dos mil años más de dos mil años han pasado desde que la iglesia empezó a funcionar el autobús de la visión del que hemos estado hablando durante todo este mes hablando de manera simbólica nada más como un como un ejemplo este autobús de la visión a lo largo de dos mil años de la iglesia ha sufrido ha sufrido averías ha sufrido golpes a lo largo de la historia quizás se le han ponchado las llantas en algunos lugares en otros ni siquiera lo han dejado entrar ha subido muchísima gente al autobús de la visión de la iglesia y muchos cuando ven la gran responsabilidad que implica pues han decidido pasarse mejor al autobús de atrás el autobús del despropósito del que hemos hablado también ahí no hay tanto compromiso no hay quien te moleste y terminan también perdiéndose o desbarrancándose ellos o las siguientes generaciones así es que de manera simbólica hemos estado hablando acerca de estos dos autobuses buses guaguas llámenle como quieran pero estamos hablando acerca de de manera simbólica que en estos autobuses vamos caminando hacia la visión hacia la meta que Dios ha puesto para nosotros y hoy nos toca la iglesia vamos a ver el propósito de esta serie de mensajes como les dije ha sido que levantemos un poquito nuestra mirada hermanos que no estemos tan clavados en las cosas terrenales en nuestros problemas en las situaciones que estamos pasando no estoy menospreciando las situaciones difíciles que pasamos pero muchas veces nos quedamos tan clavados abajo que no levantamos la mirada para ver lo eterno de Dios no levantamos la mirada para ver lo que Dios quiere hacer todavía en nuestras vidas que el alcance del plan de Dios para nuestras vidas es eterno y a veces estamos tan centrados en lo que está pasando acá en mi problema en mi asunto que perdemos de vista lo eterno así es que la idea es que levantemos nuestra mirada nuestras vidas juntas ahora todas las historias cada uno de ustedes representa una historia que se está escribiendo un capítulo de la historia de la iglesia que se sigue escribiendo cada uno de los que estamos aquí pero ahora vamos a ver como cada uno de estos capítulos individuales los vamos a juntar en uno solo que se llama iglesia local somos una iglesia así es que el conjunto de todas nuestras vidas es lo que forma la iglesia la iglesia no es el edificio el edificio es el edificio nada más el lugar de reunión el templo la casa de oración llámale como quieras la iglesia es el conjunto de personas que han sido redimidas por Cristo con un propósito especial como funciona el autobús de la visión de la iglesia vamos a verlo ahorita vamos a ver cual fue el llamado de la iglesia cuáles son los principales obstáculos que la iglesia ha enfrentado durante más de dos mil años y cuál es el destino final al que tenemos que llegar como lo hicimos en los ejemplos pasados pero antes de empezar a ver estos tres puntos quiero que empecemos con una lectura bíblica en el Evangelio de Juan capítulo 4 hermanos el Evangelio de Juan capítulo 4 en el versículo 31 esta historia o esto que habla Jesús pasa después del asunto de la Samaritana muchos acuerdan del asunto de lo que pasó con la Samaritana así es que cuando se acuerdan cuando Jesús llega a este lugar que dice es necesario pasar por Samaria llega a Samaria pero manda a los discípulos a que vayan a comprar de comer y él se queda platicando con una mujer que viene a sacar agua del pozo y después los discípulos ya llegan con la comida ¿verdad? Juan 34 31 dice entre tanto los discípulos le rogaban diciendo Rabí que significa maestro come él les dijo yo tengo una comida que comer que ustedes no saben entonces los discípulos se decían unos a otros ¿le habrá traído alguien más de comer? Jesús le dijo mi comida es que se haga la voluntad del que me envió ¿y qué más? más fuerte ¿y qué? fíjense lo que habla Jesús aquí mi comida es hacer la voluntad de Dios y llegar al término es decir concluir lo que me fue encargado no dejar las cosas a medias tengo que acabar la obra 35 no decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega he aquí os digo alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega lean conmigo ese pedacito final del versículo he aquí os digo alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna para que el que siembra goce juntamente con el que ciega porque en esto es verdadero el dicho uno es el que siembra y el otro es el que cosecha el que ciega yo os he enviado a cegar lo que ustedes no labraron otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores mucha de esta gente que estamos visitando mucha de estas personas que vamos a estarles compartiendo la palabra de dios algunos de ustedes que están ahora aquí antes de venir a esta iglesia o antes de que alguien se acercara ya había habido alguien que había sembrado una palabra en los corazones de ustedes alguien les había compartido por ahí y esa palabrita estaba ahí esa semillita estaba por ahí y de pronto llegó alguien más otro cristiano y le dijo sabes que dios te ama y de pronto dices ya alguien me había hablado de esto ya alguien me había comentado una situación de estas a ver háblame un poquito más y entonces nosotros cosechamos lo que otros sembraron nosotros es la misma situación vamos a sembrar en mucha gente vamos a estar sembrando 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 y a lo mejor una nueva generación más adelante es la que va a venir a cosechar mucho del trabajo que nosotros estamos haciendo así funciona en la obra de dios así funciona en la obra de dios estamos trabajando para completar nuestro edificio lo estamos haciendo a lo mejor ni siquiera muchos de nosotros lo vamos a disfrutar a lo mejor otros van a venir a trabajar en ese edificio otros van a hacer lo que dios les mande a hacer ahí así funciona el trabajo en la casa de dios así es que con esta palabra en mente hermanos vamos a ver en primer lugar cuál es el llamado que dios le hace a la iglesia insisto ya no son personas individuales ya no es un llamamiento individual como lo que vimos en las pasadas lecciones ahora es colectivo a la iglesia el llamado jesús le hace un importante llamado a la iglesia que está empezando apenas a nacer y ese llamado se convierte en lo que conocemos como la gran comisión está en mateo 28 del 18 al 20 jesús acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto id y hace discípulos a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado y la promesa y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén el llamado ya no es individual el llamado ahora es colectivo para la iglesia para todos los que se iban ir agregando a lo largo de la narración del libro de Hechos y en las cartas apostólicas vemos como la iglesia empezaba hermanos a funcionar empezamos a ver como se empezaban a hacer aglomeraciones de cristianos porque se forma una dinámica muy interesante a partir del libro de los Hechos ya el Evangelio no está en poder solamente o en control de los 12 apóstoles o de los 11 más Matías que se agregó y los otros discípulos que se agregaron ya no está en control de ellos la predicación del Evangelio ahora está en manos de la iglesia en general ahora ya no son solamente Pablo y Pedro los que andan predicando sino que ahora es la misma iglesia la que empieza a extender el Evangelio de hecho los discípulos solamente lo que hacen es empezar a tratar de ir a ministrar y visitar los grupos que ya se abrieron muchos de ellos ellos ni siquiera tuvieron nada que ver hubo grupos que se empezaban a juntar de cristianos se iban a otras ciudades extendía el Evangelio predicaban y de pronto los discípulos se enteraban oye sabías que allá en Samaria se les predicó a los samaritanos no, no sabía nada pues a ver que vaya Juan a ver que pasó y llegaba Juan y decía que pasó aquí dice pues que ya conocemos del Señor ya oímos el Evangelio ya somos cristianos y recibieron el Espíritu Santo no, todavía no entonces se imponía las manos y se recibió el Espíritu Santo y el Evangelio iba creciendo por toda la región no por causa de un llamado individual sino por causa de un llamado colectivo era la iglesia era la iglesia la que estaba funcionando no era responsabilidad de Pedro de Pablo de Santiago y de Juan era responsabilidad privilegio de la iglesia ¿por qué? porque como dice en el libro de Hechos no podemos callarnos no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído si Dios hizo algo en tu vida si Dios ha cambiado tu tristeza en gozo si Dios ha puesto un manto de alegría en vez de un espíritu angustiado lo tienes que compartir si Dios ha restaurado tu matrimonio lo tienes que compartir no es asunto de que vengas y se lo digas a alguien para que vaya a predicar cada uno de nosotros tiene que empezar a extenderse en la predicación del evangelio este ministerio hermoso que están haciendo evangelismo urbano se tiene que convertir en toda la iglesia tiene que ser parte de nuestro diario vivir la iglesia evangelizando constantemente la iglesia en el primer siglo empieza a crecer se empieza a desarrollar los discípulos hacían solamente lo que iban pudiendo hacer pero les ganaba era la iglesia la que estaba funcionando no creció solamente por la predicación de los apóstoles la misma iglesia hacía y predicaba y el evangelio se extendía así es que el llamado hermanos el llamado a la iglesia la gran comisión es a todos no es a los pastores no es para los líderes solamente no es para los servidores es para toda la iglesia que se debe de involucrar activamente en la predicación de la palabra de Dios como predicamos a través de tu testimonio diario llegas al trabajo y la gente te ve como diferente no oye este aventaba puras maldiciones y de pronto como que ya está muy quietecito yo era puro aleluya aleluya que te pasó no pues el señor ya me está cambiando chale chale se nos hizo hermanito y empieza verdad y con el testimonio diario y esos que se burlaban de ti va a llegar un momento que va a decir oye estoy pasando una necesidad muy fuerte crees que tu Dios me puede ayudar les ha pasado verdad que si y esos que te criticaban y esos que te decían y esos que se burlaban de ti de pronto llegan y oye crees que puedas orar por mi porque hay una situación muy difícil en mi vida y que le dices ah ya por burlarte tenga que ahora no verdad claro que si claro que si de gracias recibisteis da de gracias verdad si es que vente vamos a orar y que el señor ponga paz en tu vida y así es como empieza la predicación del evangelio no se necesita un púlpito no se necesita terminar un seminario bíblico con nuestra vida diaria empezamos a predicarle a la gente que nos rodea no hay peor cosa hermanos que un para un cristiano que después de años de asistir a una iglesia siga siendo dependiente de que alguien más siempre esté cuidando de él como si fuera un bebé no ha llegado a crecer en el señor como dice Hebreos 5.12 porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido el cristiano tiene que crecer el cristiano tiene que madurar si tienes una semana de haber llegado a Cristo relájate deja que te atendamos si tienes dos mesesitos de haber llegado a Cristo relájate un poquito todavía deja que te consintamos si ya tienes tres meses cuatro meses de estar en el señor ya se te hizo tarde para inscribirte en el curso de discipulado si ya tienes de seis a un año asistiendo a la iglesia olvídate que vamos a estar detrás de ti tienes la responsabilidad de venir y de buscar y de empezar a sacar tu propio alimento si tienes tres cuatro años ya tienes que ser maestro de la palabra de Dios imagínate si ya tienes cinco seis siete ocho diez años ya no te digo ya deberías estar pastoreando una iglesia por acá cerca así es que cada vez que vamos creciendo en el señor hermanos es una responsabilidad el llamado de Dios el llamado de Dios a la iglesia es predicar anunciar las buenas nuevas del evangelio a lo largo de los siglos muchos cristianos no han querido tomar ese lugar de protagonistas y cuando digo protagonistas no me refiero al protagonismo mundano no hacerse notar hacerse ver no 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 sino hacer parte de un programa parte de una visión en la iglesia local ya han preferido mejor bajarse del autobús de la visión y pasarse para la parte más cómoda del autobús del despropósito así es que el autobús de la iglesia a lo largo de dos mil años ha tenido que enfrentar muchos obstáculos aparte de los que hablamos en las pláticas anteriores después de entender este llamado que es para todos vamos a ver cuáles son los principales obstáculos que enfrenta la iglesia en este tiempo así es que el llamado para quien es para el pastor para la iglesia para quien es el llamado ok cuando decimos para todos pues a todos a quienes todos no el llamado es para mi el llamado es para ya ven como soy yo menos el llamado es para todos 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 amén amén todos el llamado es para mi el llamado es para mi yo tengo que ir a predicar el evangelio de jesucristo cuáles son los obstáculos hay muchos nomás vamos a ver tres rapidito el primer obstáculo que enfrenta la iglesia hermanos es el pasado del creyente un obstáculo muy fuerte es que el creyente ya establecido dentro de una iglesia sigue lidiando sigue batallando con el pasado por eso vamos a hablar de este tema el próximo mes las puertas abiertas porque hay muchas cosas del pasado que nos siguen impidiendo poder realizar nuestro llamado para todas las personas todos los seres humanos y los cristianos no somos la excepción porque vivimos en la carne todavía pero el estar volteando constantemente a ver lo que pasó para nosotros en nuestra vida antes es una gran tentación nos refugiamos en el pasado ya sea para sentirnos más seguros en algún punto de nuestra vida o porque lo que sucedió fue tan fuerte en el pasado para nosotros que no podemos desprendernos de aquello que vivimos de aquello que sufrimos de aquello que batallamos y el pasado hermanos nos ataca una y otra y otra y otra vez muchísimos cristianos muchos cristianos han sido víctimas de su pasado y han terminado por bajarse completamente del autobús hermanos yo he conocido muchísimos cristianos a lo largo de mi vida y es triste ver cuántos dones y talentos se han ido quedando atrás porque el peso del pasado de lo que queda atrás ha sido tan fuerte que los hizo desistir de su carrera de la fe Pablo resolvió este problema y Pablo tenía un pasado muy difícil el apóstol Pablo cuando era Saulo de Tarso perseguidor de la iglesia él tenía un pasado muy muy difícil así es que el apóstol Pablo escribió en Filipenses 3 versículo 12 no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago léanlo conmigo que olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús imagínense imagínense Pablo Pablo tenía un pasado de veras difícil yo creo que las pesadillas de Pablo ya siendo apóstol ya siendo predicador del evangelio yo creo que él constantemente tenía pesadillas y podía oír los gritos de los niños cuando les arrebataba a sus padres para llevarlos a la cárcel por haberse convertido al evangelio yo me imagino que él veía la cara de Esteban cuando estaba siendo apedreado y estaba muriendo a causa del evangelio y Saulo consentía en su muerte yo me imagino que muchas de estas cosas del pasado de Pablo estaban todavía pendientes ahí en su mente no las podía borrar pero Pablo dice estas palabras ciertamente alguna cosa olvidando lo que queda atrás me extiendo a lo que está adelante al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús hermanos así es que si alguno de los que estamos aquí está batallando con problemas de nuestro pasado vale más que empecemos a mirar hacia la eternidad porque el costal que vamos cargando hermanos nos va a estorbar y ese costal llamado pasado nos puede derribar y nos puede hacer perder la carrera que tenemos por delante Jesús dijo que para los que tienen un verdadero deseo de servir tenemos que dejar todas las cargas que tenemos antes muchos cristianos muchos cristianos que han sido víctimas de su pasado Lucas 9 62 Jesús dijo ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás que es apto para el reino de Dios si Dios ya te llamó si ya entregaste tu vida a Cristo y ya pusiste tus manos en el arado no voltees para atrás es que el pasado es muy difícil ya lo sé es que no se imagina lo que viví no, no me lo imagino ni me lo quiero imaginar pero Cristo si se lo imagina y Cristo entiende Cristo sabe lo que está sucediendo yo puedo decirte esta frase mira tu pasado no define tu futuro lo entienden tu pasado no tiene que definir lo que vas a vivir mañana pero tu futuro en Cristo lo que Cristo ya hizo para ti tu futuro lo que te espera en Cristo eso tiene que definir la forma como vives hoy tu pasado no tiene que influir en tu futuro pero tu futuro tiene que definir lo que eres hoy y cada uno de nosotros decide lo que quieres ser hoy yo puedo decidir seguir viviendo en amargura yo puedo decidir seguir viviendo en falta de perdón yo puedo decidir seguir viviendo en dolor yo puedo decidir seguir viviendo en desconfianza yo puedo seguir decidir vivir como yo quiera jalando cosas de mi pasado yo puedo decidir pero puedo decidir también como dice Pablo ciertamente olvidar lo que queda atrás y mejor prefiero ver lo que está adelante porque porque lo que está adelante hermanos es mucho más grande más glorioso más pesado que el pasado que hayamos tenido por muy espantoso que haya sido tu pasado lo que está adelante es mucho mejor lo que viene en Cristo es mucho mejor no podemos vivir viendo lo que pasó ayer los inconvenientes del ayer las ofensas del ayer el dolor de ayer los errores de ayer pastores que usted no me entiende no yo no te entiendo pero gracias a Dios que Jesucristo si te entiende Jesucristo sabe lo que viviste Jesucristo sabe lo que estás pasando y Jesucristo te dice que Él tiene la respuesta para todo lo que está pasando en tu vida si Jesús te dice que tu pasado ya fue borrado créele si Jesucristo te dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo créele a Jesucristo si el Señor te dice que el acta de decretos que era contraria fue clavada y en la cruz avergonzando a los principados y potestades créele a Jesús lo que Él está diciendo si el Señor dice que un día el Señor enjugará toda lágrima y quitará todo dolor en medio de nosotros créele al Señor Jesucristo lo que Él está diciendo que va a ser de nosotros el problema de nuestro pasado hermanos ya está resuelto mi pasado está resuelto porque no lo dices mi pasado está resuelto ahora falta que le creas a Jesús ahora falta que yo le crea al Señor Él ya resolvió mi pasado porque te comportas así es que soy rebelde porque el mundo me ha hecho así es que nadie me ha tratado con amor y el amor de Dios y el amor de Jesús no vale no, no pero es que mí y el amor de Cristo no está aquí para cubrir toda esa falta de lo que nos faltó atrás es que nunca me cuidaron nunca me protegieron y la protección de Dios donde está ahora en tu vida ¿verdad? es que yo era muy rencoroso y la sangre de Cristo que está haciendo en tu vida ahora entonces no sé lo que hay en el pasado pero a menos que decidas resolver el pasado el llamado a la iglesia se está viendo afectado porque si como iglesia colectivamente tenemos 10, 15, 20, 30, 50 que para cuando decimos vamos a correr vamos a evangelizar venimos con el costal la iglesia se va a ver torpe la iglesia se va a ver lenta la iglesia no va a poder llegar con éxito a su misión el primer obstáculo para el llamado de una iglesia es el pasado que estamos enfrentando el segundo obstáculo que se ha enfrentado la iglesia local por muchas generaciones no crean que nada más ahorita esto es por muchas generaciones es que muchas veces el grupo camina en diferentes direcciones el grupo va caminando en diferentes direcciones es lo que yo llamo la iglesia de cristal y la iglesia de vidrio ¿por qué? déjenme enseñarles la anterior hace años yo conocí un muchacho que trabajaba el asunto del cristal y el vidrio hay otra imagen Carla antes las moléculas del vidrio y del cristal son totalmente diferentes vean una molécula de cristal y vean la molécula del vidrio común ¿qué se ve de diferente? ¿verdad? la molécula de cristal es totalmente ordenada todos los átomos están perfectamente alineados en una molécula de cristal mientras que en una molécula de vidrio están todas revueltas cada quien va para donde quiere y hace lo que quiere el cristal es mucho más duro es más transparente es más nítida su reflejo es mucho más difícil de lograr pero es de mayor belleza y de mayor valor por ejemplo los diamantes realmente son cristales el vidrio es para uso común lo que tienes en tus casas no son cristales no te desengañes no los puedes pagar lo que tienes en tu casa en las ventanas es vidrio común y corriente ese lo haces como quieres se dobla para donde quiere lo quiebras tú vas 10 dólares y te ponen otro cristal no un cristal es carísimo cuando alguien te ofrece cristal han visto esas tiendas en el mall que se llama Swarovski ese es cristal pero cuanto te cuesta un muñequito así de Swarovski 200, 300 dólares porque porque es cristal es prensado a unas presiones impresionantes no está mezclado con óxido de zinc es sílice puro y presenta esa formación en sus moléculas totalmente ordenadas la presionas no se rompe el cristal aguanta presiones tremendas el vidrio no el vidrio de un pelotazo se hace pedazos por eso es que yo desde hace muchos años cuando este muchacho me dijo eso yo me imaginé así somos en las iglesias hay iglesias de cristal y hay iglesias de vidrio una iglesia de cristal se alinea a una visión cree en un proyecto y caminan juntos hacia ese proyecto detrás del líder que Dios ha puesto para dirigirlo es más difícil lograr esto es muy difícil hay que renunciar a muchas cosas pero al final es un camino más seguro y el autobús de la visión avanza con más seguridad y firmeza a través de las generaciones estas iglesias de cristal hermanos permanecen por varias varias generaciones hay ideas hay sugerencias pero todas se tienen que ir alineando a la visión general y en el tiempo indicado en cambio las iglesias de vidrio son las que constantemente la gente quiere ir por donde cada quien quiere ir cada quien piensa que es mejor cada quien tiene sus ideas el pobre pastor está diciendo vámonos por acá pero de pronto hay grupo que dice acá no yo no quiero ir por ahí no pues que el pastor vaya por allá a mi me gusta que esto se haga así y esto se va a hacer así quien va conmigo dos, tres vámonos nosotros por acá el pastor por allá nosotros por allá y es un relajo estas iglesias acaban dividiéndose estas iglesias acaban desbaratándose se pelean se embroncan y pum se desbaratan son iglesias que no tienen mucho tiempo de duración no aguantan más de una generación por lo general y todos acaban yéndose a buscar a donde más ir a destruir ya destruyeron acá ahora se van a destruir otro lado las iglesias de vidrio así funcionan y hay muchas iglesias de vidrio si el pastor no respalda pues buscan gente que los respalde para hacer las cosas como creen que es mejor creando desunión partidos políticos dentro de la iglesia grilla dentro de la iglesia y al final acaban subiéndose el autobús desde el propósito la iglesia se parte se divide y pum hasta ahí llegó las iglesias de vidrio hermanos que se enfrentan a este obstáculo no han entendido lo que significa lo que Pablo habla en Efesios capítulo 4 respecto de la iglesia y del ministerio Efesios capítulo 4 11 dice quítame los monitores no porque suena demasiado aquí esta cosa elimínalo si quieres ya ok gracias las iglesias de vidrio no han entendido lo que dice Efesios 4 11 y el mismo constituyó a unos que apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros hasta ahí estamos bien ahora para que estableció el Señor a estos cinco ministerios versículo 12 esa es la clave de una iglesia de cristal a fin de perfeccionar a quien a los santos para que para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo los pastores maestros profetas apóstoles estamos para perfeccionar a la iglesia no hay muchos amenes a mi me gusta que el pastor me consienta a mi me gusta que el pastor esté pendiente de mi no el pastor está para perfeccionar a la iglesia para que la iglesia haga que la obra del ministerio de quien es responsabilidad la obra del ministerio o del pastor también dice no le saques el pastor y los maestros capacitan el pastor y los ancianos los líderes entrenan y quien sale a hacer la obra la iglesia se dan cuenta este es un llamado colectivo no es la responsabilidad del pastor hermanos la responsabilidad de la iglesia no es la responsabilidad del pastor llámese como se llame la responsabilidad de la vida de la iglesia recae sobre la misma iglesia Dios puso gente para dirigir Dios puso gente para coordinar Dios puso gente para enseñar para perfeccionar ahorita en este momento ustedes están siendo perfeccionados algunos detalles que ya sabían algunos que a lo mejor ya se les habían olvidado otros que no los conocían Dios les está empezando a dar forma cada vez que estamos aquí expuestos a la palabra de Dios estamos siendo perfeccionados para que para que salgamos y ay que chido habló el pastor ahora no hombre ese gordo está para eso no para que salgamos de aquí y vayamos allá afuera a hacer la obra del ministerio y que sucede cuando la iglesia hace la obra del ministerio se edifica el cuerpo de Cristo ven la diferencia esta es una iglesia de cristal este es el modelo de una iglesia de cristal donde todas las moléculas están perfectamente alineadas cada quien está trabajando en su área cada quien sabe lo que le toca cada quien está en la posición que le toca y aunque venga la presión la iglesia va a sobrevivir por generaciones porque está perfectamente alineada versículo 13 hasta que todos lleguemos esto termina dice tenemos que trabajar aquí hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo ustedes creen que esas moléculas se alinearon así solitas no señor tuvieron que meter la arena que se llama sílice la tuvieron que meter a un horno altísima temperatura y las pobres moléculas una con otra dijeron alíneate rapidito antes de que nos dejan de chicharar aquí ya las metieron al agua fría y quedaron alineaditas tú crees que les van a dar ganas de desalinearse cómo nos alinea el señor hermanos a través de las pruebas a través de situaciones difíciles ay es que la lice no me cae pues ni modo tengo que ver cómo le hago para que me caiga cómo le voy a hacer para que me caiga pues tengo que conocerla tengo que darme tiempo platicamos y echamos un cafecito y ay no es tan mala la muchacha si, si sabe hablar a poco no nos pasa que tenemos muchas veces una idea preconcebida de alguien de la iglesia ay ojalá se pase derecho y que te hizo no nada pero híjoles ay no lo soporto por qué que te hizo que te debo que ay no pero nomás ay no ay no ay no se que me dan las cosas cuando se me hace por qué cómo nos vamos a alinear si no nos fusionamos para funcionar como una sola estructura Dios ha establecido el orden hermanos dentro de la iglesia para que los ministerios se perfeccionen a los santos y que los santos hagan la obra del ministerio este es el modelo de una iglesia de cristal aquí dentro de la iglesia tenemos un equipo pastoral hermanos que ha sido debidamente perfeccionado y la iglesia debe de estar atendida porque a veces ha habido ay es que el pastor está tan metido en el edificio que ya se olvidó de la iglesia la iglesia está totalmente desatendida no señor no señor la iglesia está perfectamente atendida porque invertimos tiempo en perfeccionar gente invertimos tiempo seis u ocho meses perfeccionando a los hermanos Sarmiento para que ellos fueran certificados por la organización como pastores de la iglesia de Dios después invertimos seis u ocho meses afinando a los hermanos Leija para que ellos recibieran la certificación como capellanes de la iglesia de Dios así es que la iglesia tiene un equipo pastoral la iglesia está atendida la iglesia está funcionando esta es más o menos la estructura de nuestra iglesia están los pastores arriba y están dos grupos los otros dos parejas pastorales los hermanos Leija los hermanos Sarmiento como funcionamos aquí en la iglesia por si alguno no sabía no están en conflicto uno con el otro son dos áreas totalmente diferentes los hermanos Sarmiento están trabajando y están haciendo toda la obra interna dentro de la iglesia todo lo que es el trabajo interno aquí de nuestra iglesia recae sobre la responsabilidad de los hermanos Sarmiento ellos están atendiendo los ministerios como escuela bíblica por eso ahorita están por allá ellos ven escuela bíblica están viendo el cunebro están viendo la CIA están viendo a los SBGs están viendo a los United by Faith están viendo todo lo que es la construcción el hermano Sarmiento también así que ellos están para lo que son los servicios los ministerios internos de la iglesia los hermanos Leija que son los capellanes de nuestra iglesia ellos están atendiendo todo lo que son los servicios hacia la comunidad se entiende ellos están trabajando hacia la comunidad estamos formando lo que va a ser nuestro centro comunitario vida nueva ya tenemos ayuda social ayer empezamos con evangelismo urbano hemos tenido algunas actividades de destino universidad con Paul y Yesenia nos están ayudando con esto vamos a tener cárceles ministerio de cárceles ministerio de hospitales en fin un montón de ministerios programas after school los programas de comida para los niños programas de asistencia a las personas mayores con discapacidades todo lo que son servicios hacia la comunidad los hermanos los hermanos Leija son los que me están ayudando a coordinar esta área así es que no es que estemos encontrados somos tres parejas las que Dios ha bendecido a esta iglesia hermanos y créanme se los digo con toda humildad debemos de estar agradecidos a Dios porque hay una estructura que Dios ha ido formando ahorita somos unos cuantos aquí verdad pero por lo que estamos viendo del trabajo que viene hermanos cuando estemos en aquel edificio va a haber demasiado trabajo que realizar y un solo hombre es imposible que lo haga por eso Dios ha establecido de esta manera apóstoles pastores profetas evangelistas pastores y maestros para que para perfeccionar a los santos no es responsabilidad nada más de los hermanos Leija lo de las despensas es responsabilidad de la iglesia no es responsabilidad nada más de los hermanos Armiento ver que los niños tengan todo allá es responsabilidad de la iglesia se entiende esto hermanos si díganme que si para que estar ok ahora nosotros tres las tres parejas pastorales estamos atendiendo todas las necesidades de la iglesia cuando alguien habla porque está enfermo alguien habla porque está en el hospital hubo un problema hubo una situación difícil están enfrentando cualquier problema un hijo lo que sea cualquiera de los tres estamos ahí y los hermanos llegan o llego yo o llegan alguno de ellos si yo estoy ocupado le hablo a los hermanos Armiento ayúdame por favor con tal persona le hablo a los hermanos de hija ayúdame por favor al hospital que estamos ahí y estamos atendidos porque a veces cuando no llega el pastor principal como que se sienten si, si vinieron pues vino el Rudy si pero no, no, no pues vino mi niño pero no, no es igual no, yo quería que el que el mero mero chiras pelas acá no, no, no aquí no hay ningún chiras pelas Dios estableció ministerios para servir a la iglesia quien es más importante aquí en esta iglesia nadie el que quiera ser el mayor sirva a los demás aquí no hay nombramientos aquí no hay jerarquías aquí hay ministerios que hay y que significa ministrar servir servir así que si alguien tenga así yo soy ministro del evangelio ah pues ponte a barrer hermano por favor porque está medio sucio ministro mándalo a la cocina un ministro es el que sirve así que nosotros estamos organizados para poder aguantar una estructura de una iglesia de cristal pero si empezamos nosotros a querernos desunir si queremos empezar nosotros a meter grilla y ahí nos vamos a quebrar hermanos nos vamos a quebrar tenemos que ir unidos tenemos que ir caminando juntos hay una secuencia hemos invertido tiempo de entrenamiento hemos pasado muchos no lo saben no lo vieron pero pasamos muchas semanas hermanos trabajando en casa poco no Rudy y Mari verdad así es que honren por favor hermanos al equipo pastoral de la iglesia yo sé que hermano Rudy es compadre de todos ustedes está bien es su compadre pero aparte de ser su compadre Dios ya lo puso los puso en una posición de servicio a la iglesia yo sé que todos hablan de es que mi niño mi niño y la Jessy mi niño ok pero Dios ya los puso también al mi niño ya lo puso en una posición de servicio en la iglesia cuando yo les digo honremos a nuestros pastores porque la Biblia lo manda verdad honren a sus pastores no estoy diciendo que ahí viene don José Sarmiento no, no, no no estoy hablando de ese tipo de tonterías carnales estoy hablando de respeto estoy hablando de dar un lugar el lugar porque porque Dios los está capacitando que la riegan pusitos la regamos todavía verdad no la llevamos al 100% no las ganamos todas pero nos estamos esforzando nos estamos esforzando así es que no se trata aquí de competencias no se trata de separarnos o no yo me voy con Rudy no yo me voy con los Sarmiento no yo me voy con el pastor no, no, no no, no somos una iglesia ¿ven? una sola iglesia solamente funcionamos como iglesia cuando entran esas separaciones hermanos nos fundimos y nos hundimos y se nos hace agua el barco así es que tenemos que aprender a funcionar como una sola iglesia tenemos que honrar a nuestros pastores darles respeto reconocimiento por la función y la responsabilidad que Dios ha puesto sobre ellos dice la Biblia que nosotros los pastores vamos a dar cuentas a Dios de nuestra iglesia bendito sea Dios ya no voy a pasar solo ese examen pase vida nueva de South Bend delante del tribunal de Cristo voy a agarrar a Rudy y a Mari con esta mano y voy a agarrar a José y a Jessica con esa nos hablan chicos nosotros tres vamos a dar cuentas de lo que estamos haciendo aquí a eso se refiere la Biblia cuando dice honren a sus pastores porque nosotros vamos a dar cuentas hermanos y si nos las ponen muy difícil a nosotros nos va a llover así es que flojitos y cooperando sale Jesús les dijo en Mateo 12 25 sabiendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no quieren que vida nueva permanezca quieren que esta generación se levante a unirnos hay vamos a hacer una velada para de oración para que nos unamos no simplemente con el que no te llevas bien invítalo a comer a tu casa no les gustó no se oyó otra vez con aquel que no te llevas bien invítalo a comer a tu casa ay ya lo invité se hace del rogar yo no le voy a estar rogando sí ruégale 70 veces 7 porque la unidad de la iglesia es responsabilidad de todos y si nuestra iglesia se abre y se parte y se resquebraja todos nos vamos al pozo y todos se nos descarrila el autobús así es que responsabilidad de todos si el tocayo no me caía bien porque es de las chivas ni modo tocayo con tal de que me caigas bien ponte a la playera del cruz azul man que dijeron me pongo yo no señor para que me caigas bien tocayo eso eh la del cruz azul también es más a partir de hoy en esta iglesia todos le vamos al cruz azul no es cierto pero tiene que haber ese deseo hermanos de permanecer unidos de permanecer juntos yo sé que en el pasado la iglesia hubo roces hubo distanciamientos vamos a quitarlos vamos a quitarlos todo ese tipo de cosas está solamente en nuestras mentes por último el tercer obstáculo perder de vista a la siguiente generación a que horas empecé muchachos ya ni se ok primer obstáculo dijimos el pasado de cada uno de nosotros segundo obstáculo volvernos una iglesia de vidrio donde cada quien hace lo que quiere en vez de una iglesia de cristal bien ordenada y caminando todos hacia una sola visión tercer obstáculo que se enfrenta la iglesia todas las iglesias no crean que nada más nosotros esto es en todo el cuerpo de cristo en todos los países y en todos los idiomas tercer obstáculo perder de vista a la siguiente generación jueces 2 10 tremendo versículo en la biblia después de que terminó la conquista de la tierra prometida y todas esas aventuras de jose de caleb de uy todo lo que se hizo viene este triste versículo y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a jehová ni la obra que él había hecho por israel versículo muy triste en la biblia pero muy real y hermanos esto está pasando en la iglesia contemporánea en esta generación en general en todos los países en todas las iglesias hispanas americanas en todos lados ya hemos empezado a perder a la siguiente generación por todos lados están tratando de hacer congresos conferencias seminarios de pastores de evangelistas porque está sonando una alarma en general en toda la iglesia del señor estamos perdiendo a la siguiente generación se nos está yendo de las manos y a menos que hagamos algo vamos a seguir perdiendo más esto no es responsabilidad del pastor esto no es asunto de los líderes es de cada padre es de cada persona de cada hombre de cada mujer de la iglesia porque somos un cuerpo y si un miembro se duele todos se duelen con él si alguien está pasando problemas con un hijo todos nos tiene que afectar nadie puede decir ah pues eso le pasa por ahí está las consecuencias del chamaco ahí está no es responsabilidad de nosotros porque somos una iglesia porque somos un cuerpo y cuando alguien se duele en el cuerpo todos nos tenemos que doler con él cuando uno de nuestros muchachos le pasa algo cuando uno de nuestros muchachos se enfrenta a una situación difícil todos tenemos que dolernos y doblarnos delante de Dios para rescatar esas almas de nuestros muchachos a menos que no lo hagamos hermanos por eso es tan importante el jueves de oración por eso es tan importante el jueves de oración no menosprecien el jueves de oración porque ahí tenemos que entrar como iglesia a pelear por nuestra siguiente generación se nos va a ir de las manos se nos va a ir de las manos ya perdimos algunos hace dos semanas tuvimos una chica que venía a la iglesia dejó de asistir y la tuvimos con intento de suicidio y tuvieron aquí los hermanos armiento al hospital a ministrar fue una situación terrible la que se vivió ahí ¿por qué? porque la iglesia se está volviendo indiferente indolente metidos todos con la cabeza para abajo y la iglesia en general no nosotros nada más toda la iglesia está perdiendo de vista a la siguiente generación ¿por qué creen? ¿a quién le interesa que la siguiente generación no se levante? a Satanás a Satanás y nos va a hacer que perdamos de vista a la siguiente generación las causas pueden ser muchas hermanos las causas pueden ser muchas pero cuando vemos tanto ausentismo en los salones de clases de los niños y los maestros lo ven los maestros tienen sus listas y si ustedes a lo mejor un día las pasamos aquí las listas de asistencia de nuestros salones de clase van a ver en algunos salones tenemos registro hasta de 20 niños y las asistencias están todas salpicadas una sí tres no dos seguidas sí otras dos no otra tampoco y así están ¿qué secuencia le podemos dar a nuestros niños? con mucha facilidad nos ausentamos de la iglesia con mucha facilidad cedemos el lugar de exponernos a la palabra de Dios por otras cosas entiendo las vacaciones entiendo los viajes entiendo lo que tenemos que hacer pero en mucha gente se llega a hacer costumbre y muchas veces ya no viene nomás porque juega Cruz Azul y nos ausentamos con la mayor facilidad hermanos tenemos que ser constantes constantes porque lo cierto es que como iglesia corremos el riesgo de perder la vista de nuestra siguiente generación y este es un obstáculo muy peligroso para que nuestro autobús llegue a su destino al principio dijimos Juan 4 35 ustedes dicen aún faltan cuatro meses para el invierno no para que llegue el tiempo de la ciega no es cierto dijo el señor levanten la cara el tiempo de la cosecha ya está fuera y es más ya se nos está pasando ya se nos está pasando ya debimos haber empezado a meter a nuestro a nuestro granero a muchas familias y todavía no podemos se nos está pasando el tiempo de la cosecha unos siembran y otros cosechan dijo Jesús y el apóstol Pablo también lo reafirmó yo sembré Apolos regó el crecimiento lo del señor la iglesia se estaba peleando es que yo soy del grupo de Pedro es que yo soy del grupo de Apolos ah no yo soy de Juan y dijo Pablo quien es Pedro quien es Apolos quien es Pablo murieron acaso ellos por ustedes de donde me salen yo soy del grupo de Pedro yo soy del grupo de Apolos yo sembré el evangelio dice Pablo Apolos vino y les enseñó les predicó pero el crecimiento lo da el señor el crecimiento no viene del pastor el crecimiento no viene de los pastores no viene de los líderes no viene de los maestros de escuela dominical el crecimiento viene del señor solamente de él él es el dueño él es el señor de la iglesia la iglesia tiene que llegar a su destino porque el señor vendrá cuando menos no los esperemos estamos muy tranquilos estamos muy confiados estamos muy clavados en nuestras actividades estamos preparando nuestras mansiones terrenales estamos preparando todo bonito y cuando nos demos cuenta hermanos va a aparecer la señal del hijo del hombre Mateo 24 35 el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán pero del día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos sino sólo mi padre más como en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo bebiendo casándose dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron que triste expresión y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del hijo del hombre estamos tan confiados estamos tan tranquilos estamos privando nuestros hijos del contacto con Dios estamos privándonos nosotros del contacto con Dios y estamos tan ocupados en nuestros rollos que no nos damos cuenta y no entendieron hasta que vino el diluvio cuando tu hijo se empiece a desfasar cuando nuestros hijos estos muchachos empiecen a meterse en problemas por allá afuera vamos a empezar a entender ore la iglesia por favor por mi hijo y donde estabas cuando tus maestros les querían enseñar y donde estabas cuando la palabra se estaba exponiendo y donde estabas cuando tenías que perfeccionar a tus hijos y donde estabas como nos dijo el hermano Bruce en los varones el martes Job orando por sus hijos Job no lo llevaba con el sacerdote era Job el que todos los días oraba y sacrificaba a Dios por si acaso mis hijos pecaron y él era el encargado de ministrar su casa no el sacerdote no el pastor era él el encargado de ver por sus hijos entonces estarán dos en el campo el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo en un molino la una será tomada y la otra será dejada velad pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro señor pero sabed esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón ha de venir velaría y no dejaría minar su casa por tanto también vosotros estad preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis los juicios de Dios ya están sobre las naciones hermanos están listos la venida del señor se acerca para la iglesia y tenemos que vivir en esa expectación qué generación es la que va a recibir al señor en las nubes nosotros ellos o la que viene después de ellos o tres o cuatro después de ellos no sabemos no sabemos pero tenemos que empezar a preparar a esa generación primera de tesalonicenses 4 16 porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire y así estaremos siempre con el señor por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras el autobús de la visión sigue avanzando hermanos vengan hermanos de la avanza vamos a terminar el autobús de la visión de la iglesia sigue caminando ya está un poquito cateado el autobús Cristo viene por una iglesia gloriosa sin mancha sin arruga pero todavía estamos muy lejos de eso todavía nos vamos desgastando quizás el autobús ya esté chocadito desgastado se está despintando pero cuando Cristo aparezca lo va a transformar y lo va a renovar y lo va a hacer todo nuevecito porque este es nuestro hombre exterior se va desgastando a cuantos ya les duelen las rodillas aparte de mí alguien de aquí cuantos andan con dolor de cabeza constantemente cuantos andan con que hay ya para pararse ahorita algunos se van a parar y yo ay Señor ayúdame porque porque este hombre exterior dice Pablo se va desgastando pero el interior se renueva se renueva pero que desgracia que el exterior se te desgaste y el interior también entonces si estás frito no importa que se nos desgaste no importa que nos cueste trabajo pararnos no importa que nos cueste trabajo caminar no importa que ya no hay cabello en la cabeza no importa que se está poniendo blanco lo poquito que queda no importa hermanas que esto ya se está y por más que le embarras cosas se cae y se cae porque se va a caer pero como está el hombre interior cuanta fuerza del Espíritu Santo hay en mi interior para que el mundo conozca que Jesucristo es el Señor cuanta fuerza interior queda dentro de mí para dejar que el Señor haga algo dentro de mí Jesucristo y una advertencia muy seria para la iglesia hermanos en Mateo 3 10 y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego para que lo quiero para que lo quiero si no sirve esta iglesia tiene el hacha a la raíz el hacha del Señor está puesta en las iglesias iglesia que no da buen fruto hermanos el Señor le va a cortar y créanme créanme que en 55 años he visto muchas iglesias cortadas muchas iglesias que tuvieron que ser derribadas porque más que testimonio estaban siendo piedra de tropiezo a causa de tanto conflicto adentro y el Señor les tuvo que remover limpiar lo que quedaba y empezar otra vez esta es mi iglesia dijo Jesús y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella pónganse de pie hermanos hay una generación que espera por nosotros no soy el pastor perfecto por mucho hermanos me falta muchísimo pero acepté hace 5 años la invitación y el reto de guiarles he invertido ya 5 años de mi vida y la de mi familia y si Dios permite quiero invertir más hermanos estamos dejando literalmente la piel aquí pero necesito más compromiso de la iglesia necesito más a la iglesia necesitamos los pastores que estamos aquí sentir más el peso del compromiso de la iglesia de otra manera vamos a perder a esta generación por favor hermanos en el nombre del Señor se los pido escuchen lo que el Espíritu les está diciendo a la iglesia no es por causa de mi no es por causa de los hermanos Leijan y los hermanos Sarmiento es por causa de la iglesia es por causa de esta generación que si no nos ponemos las pilas todos ahora mismo la vamos a perder la vamos a lamentar y ahorita podemos tener la visión muy cerrada y decir no esto no va a pasar pero nuestra apatía nuestra falta de compromiso nuestras diferencias internas nuestros desacuerdos berrinches yo los puedo superar hermanos a mi no me pega a los que le está pegando es esta generación cuando yo me enojo con alguien de la iglesia y digo no voy al que le estoy pegando es a mi hijo a mi no me pasa nada a mi no me afecta pero cuando tú dices ay no es que o quien sea con quien te hayas peleado pues ahora no voy a la iglesia tus hijos saben que cuando atentamos entre nosotros cuando nos criticamos cuando nos mordemos dice Pablo unos a otros literalmente nos estamos disparando al pie porque somos un cuerpo somos el cuerpo de Cristo y cuando yo atento contra el cuerpo de Cristo estoy atentando contra mi mismo y cuánto he visto yo eso hermanos hermanos que se descuidaron y que se perdieron porque tuvieron diferencias en la iglesia con el pastor con los líderes y se fueron y ahora los veo su siguiente generación perdida totalmente ahora que estuvimos en Phoenix con mi madre mucha gente que la conocen estuvimos hablando con ellos platicando por teléfono por Skype por Messenger por todo eso y yo les preguntaba a varios oye que pasó y como has estado no pues ay todo enfermo y tus hijos donde están esos niñitos que andaban en la iglesia no pues uno se casó pero se fue al mundo se fue por acá se fue por allá y tú donde estás en que iglesia estás no hace mucho que no me congrego no lo tomen a la ligera hermanos se los digo con todo mi amor la responsabilidad de que esta iglesia avance y la responsabilidad de cada uno de estos niños es de todos nosotros no es del pastor no es de los sarmientos ni de los leijas ni de los maestros es de todos en oración en oración en oración en quebranto delante de Dios buscando el rostro de Dios participando en que les puedo ayudar en que te puedo ayudar maestro, maestra muchas gracias por estar al pendiente de mis hijos que les falta que necesitan que te traigo que hacemos por ellos los maestros cada semana están gastando de su propio dinero y les traen que una cosita y un trabajito manual y están invirtiendo y no les duele jamás me han reclamado nada jamás ninguno de los maestros me ha dicho que pastor ya estuvo o no yo puro poner y poner jamás jamás no sé si a ti Jesse para mí ninguno de ellos me ha dicho nunca nada y saben con qué amor lo hacen porque quieren ver a nuestros niños listos para recibir al Señor en las nubes si es que les toca a ellos pero nos en nuestra indiferencia y en nuestro rollo hermanos andamos tan metidos y ni siquiera para decirles gracias 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 por aguantar a mi angelito mano dos horas y más cuando el pastor se tarde en acabar ya los pobres maestros salen Dios les bendiga hermanos así como con los ojos desorbitados hasta luego hermanos Dios les bendiga espérate no te vayas no si ya ya déjame ir ya déjame ir y ni siquiera les decimos gracias gracias cuando les hemos traído un regalito a nuestros maestros dominical cuántas veces los hermanos Leija han estado con muchos de ustedes en los hospitales en sus casas orando visitándoles les han reconocido han tenido tiempo de reconocerles los hermanos Sarmiento también a mí no me pelen pero ellos sí porque ellos son de aquí ellos son de aquí ellos salieron de aquí están saliendo de aquí adentro son parte de este de este cuerpo hermoso que Dios ha dado Padre muchas gracias por esta tarde Señor el autobús de la visión de vida nueva South Bend tiene que llegar tiene que llegar a su destino más allá de esta generación que está aquí presente más allá de la generación que está ahorita ya en los salones de clases más allá de la generación que está en el cunero en este momento esta iglesia tiene que llegar pero necesitamos necesitamos un compromiso más intenso de cada persona aquí presente un compromiso un compromiso un compromiso sincero si estamos cargando con el pasado lo tenemos que soltar no puedo servir a Dios si pongo las manos en el arado y volteo para atrás si pienso que estoy en una iglesia de vidrio me tengo me tengo que empezar a alinear a la visión que Dios ha dado a esta iglesia y empezar a hacer las cosas de acuerdo a la visión en la que vamos caminando todos de manera uniforme tenemos que aprender apreciar a nuestra nueva generación a luchar por ellos a bendecirles a interceder por ellos a luchar en oración todos los días en mi casa los jueves en la oración peleando espiritualmente para que Dios bendiga la semilla que está empezando a crecer le tenemos que hacer vallado le tenemos que hacer una cerca porque es una semilla preciosa delicada que cada vez queda menos se está acabando la semilla y estas semillas que tenemos las tenemos que proteger con nuestra propia vida porque esta generación tiene que crecer esa generación tiene que germinar y esa generación tiene que dar fruto a 30 a 60 y a 100 por uno en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús ponemos Señor esta iglesia en tus manos bendigo esta iglesia bendigo Señor a cada miembro de esta iglesia bendigo este equipo pastoral que has levantado en la iglesia a los hermanos Sarmiento a los hermanos Leija Señor ayúdanos como iglesia a reconocerles a verles como otro regalo que tú has dado a esta iglesia para bendecir no para dividir para bendecir para ayudarnos para ministrarnos para ayudar a que la iglesia se perfeccione que los santos sean perfeccionados para la obra del ministerio para que todos podamos llegar juntos a la estatura del varón perfecto gracias Señor gracias Jesús gracias Señor gracias Señor gracias Jesús gracias Jesús vamos a salir cantando hermanos un canto un canto